Es una obra de teatro, pero los latigazos son de verdad. El actor que interpreta a Cristo desde hace 13 años sabe bien lo que es una flagelación. Hay que estar un poquito físicamente un poco preparado porque es duro, sí. Quien le propina los golpes es su vecino. No, no, no me da pena ninguna en ese momento. Y es que en Paradela de Meis todo el pueblo se vuelca en la Semana Santa. La interpretación de las últimas horas de Cristo es el culmen de una fiesta que empieza tres meses atrás con los ensayos. Media hora antes de que empiece la obra se ultiman los detalles. Aquí no hay actores profesionales sino un centenar de vecinos aficionados. Cada año te va gustando más, si no ya no estarías haciendo esto. Entre bambalinas los mayores animan a los pequeños. Hay que estudiar el papel que uno va a desempeñar y no pensar en los pájaros. El asesino Barrabás echa una mano a los romanos. Los apóstoles se visten conjuntamente y el rey Herodes se emociona. Creas o no creas, pero si comenta en que yo vives. Es como cuando ves una película que no cierras un poco. La intensa lluvia no frenó al público, pero sí impidió el viacrucis. Jesucristo no ha cargado con la cruz de 30 kilos, pero tendrá que curarse igualmente las heridas en la espalda. Nun ha semaniño o así estará a pensar. El dolor se mezcla este año con la pena. No decepción. Después de prepararlo todo ano, pues a no sabrá mollarnos, danos igual, por el público también. El año que viene, más. En Paradella esta tradición se pasa de padres a hijos desde hace 200 años.